Y con total éxito se realizó la primera versión en el municipio de Tame del Festival Internacional El Girarita de Oro en homenaje a Luis Fernando Domínguez. Se contó con la participación de niños entre los 7 y 12 años de edad. En el municipio de Tame se realizó el primer Festival Internacional del Girarita de Oro en homenaje al gran artista Luis Fernando Domínguez. La verdad estamos complacidos de haber hecho el lanzamiento del primer Festival Internacional de Música Llanera Infantil y Juvenil, El Girarita de Oro. Que no es otra cosa que poder seguir fomentando la cultura llanera, estos nuevos talentos del departamento aquí en la Cura de la Libertad. Agradecer enormemente a la delegación de Varina, de Arauca, de Saravena, de Fortún, de Yopala, Tocorosal y por supuesto a las academias locales que están haciendo un esfuerzo enorme para poder contribuir a ese rescate y el posicionamiento del folclor llanero. Con este Festival Infantil lo que se busca es el rescate del folclor. A través de los instrumentos, de las voces, del baile, queremos poderlo sostener en el tiempo. Hoy que cada día es más complejo porque los muchachos son presas del wifi, del whatsapp, del facebook, del twitter. Nosotros como mandatarios debemos hacer un esfuerzo enorme no solamente para construir obras de infraestructura, sino también para promover la cultura en los niños y sobre todo con el respeto al arraigo de la llanería. El alcalde de Tamernan Camacho dijo que se buscará realizar el Festival Infantil El Girarita de Oro todos los años. La idea es seguirlo haciendo así. Yo debo dar el agradecimiento a la empresa privada que nos ayudó a celebrar este evento. No hay un peso de la administración municipal. La idea surge de nosotros y también del reconocimiento al profesor Luis Fernando Domínguez que construyó parte de la música de los arreglos de Carmentea, del himno de nuestro municipio de Tami y que ha dejado un legado este año que él partió a la eternidad en los niños y que a través de su música quiso sembrar paz y lo menos que puedan las administraciones corresponder para que se materialice ese legado que él nos dejó. Los niños son el futuro de Tami y de Colombia y por eso se apoya este festival en homenaje al profesor Luis Fernando Domínguez. Los niños es sumamente importante que un escenario tan importante para la cultura colombo-venezolana como el Fórum de la Cultura Migral de Martín precisamente sea un espacio para que los niños también se motiven, se sigan formando en esa cultura nuestra. Este festival infantil del Giradita de Oro fue patrocinado por las empresas privadas del municipio de Tami.